VIDEA NOTICIAS INFORMA Arturos Ferretería trae para ti las noticias locales Crisanto Loesa, regidor, nos platica sobre un video promocional del Tianguis que ya se está trabajando con promoción económica Con el director de promoción económica hemos manejado un video para sentir la nostalgia de lo que es el mercado Va a salir próximamente, ya no está en salir, está terminándose ¿Cuál es eso? El apoyo a nuestros mercados también es muy importante Que vengas y consumes carne fresca, que vengas y conozcas tus áreas en un momento tan importante como es el mercado municipal O los mercados de abastos que tienes, para que allí compres y consumas un producto sano, un producto limpio, un producto barato También tenemos un programa, estamos trabajando sobre un programa para que consumamos lo que es el comercio local Hacerle saber a la gente de nuestra importancia y que aquí estamos y que no podemos desaparecer Y que dependemos, muchas familias dependen de este comercio El director de obras públicas Rafael Ramírez nos invita a denunciar a quien esté obstruyendo vía pública Con obras en construcción, así como topes y otros detalles que estén fuera de la ley Cualquier reporte, cualquier situación que ellos tengan, queja o quieran alguna obra Que vayan, que pasen con nosotros para nosotros atenderlos Porque si de repente hemos estado atendiendo a la gente Sobre todo cuando aparecen topes que no están autorizados Cuando la gente invade la vía pública Entonces todo eso estamos abiertos Y tengan la seguridad que vamos a hacer lo que se tenga que hacer En cuanto lo reportan, pasamos, vemos si efectivamente con tránsito Checamos si era necesario, si no es necesario Si las dimensiones son las correctas Y si no son las correctas, si no es la manera de hacer la obra Entonces procedemos a retirarla Germán Ruelas, coordinador de evaluación Zagarpa Michoacán Nos menciona que ahora los apoyos se aplicarán solo a quienes estén en el padrón único de beneficiarios de Zagarpa Si tenemos las nuevas reglas de operación 2017 Que se publicaron el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación Traemos 8 programas, 42 componentes y alrededor de 125 conceptos de apoyo El cambio más importante y radical que se tiene es que a partir del 2017 Los apoyos únicamente se entregarán a las personas que estén inscritas en el padrón único de beneficiarios de Zagarpa Por eso es importante que aquel productor que requiera o que esté tratando de solicitar un apoyo este año Vaya al CAER a darse de alta, a ingresar sus datos Es muy importante tener el control de los productores a los cuales se les está entregando los apoyos Y por eso se diseñó un padrón único de beneficiarios Ahí les van a tomar su huella digital, su foto Todo tenemos los biométricos en los centros de apoyo al desarrollo rural Y la convocatoria es, la invitación es a que pasen a registrarse Para el registro lo vamos a tener abierto Va a ser un programa ya permanente Ahorita es un programa piloto durante los primeros 3 meses del año Entonces es enero, febrero y marzo donde queremos convocar al grueso de los productores Las ventanillas de Zagarpa, comentarles también, se están aperturando algunos programas Desde el 16 de... se aperturaron el 16 de enero Otros se van a aperturar el 6 de febrero Y así sucesivamente Tenemos, como les comentaba, 8 programas pero 42 tipos de apoyo Mira, los recortes definitivamente están llegando a todo el gobierno federal Es una situación que nos rebasa Pero la Secretaría está privilegiando todos los programas sociales Todos los programas donde sea para jóvenes, para mujeres, para adulto mayor Dentro del campo, esos están inatacables Se reducen los gastos de operación, los gastos del ejercicio Como en toda la administración pública federal, un ejercicio de constricción Pero los programas es donde menos está esperando que se pegue Hasta el 17 de febrero tienes para renovar tu beca Esto si estudias preparatoria o universidad Los detalles nos regala Marco Antonio Rodríguez, director de Educación en la Piedad Realmente estamos ahorita recibiendo las renovaciones de becas Iniciamos a partir del 16 de enero y concluimos hasta el 17 de febrero A excepción únicamente del viernes 20 Que vamos a andar con actividades propias del avecindamiento Entonces, esto es para renovaciones únicamente de prepas y universidades Porque ya sabemos que ellos cada semestre son cuando renuevan Todas aquellas personas que desean becas de primaria o secundaria También vamos a recibir documentación ¿Por qué razón? Si recordamos, se incrementó de 8.8 millones a 10.3 millones El presupuesto de becas anuales Entonces, debido a este incremento Se va a hacer un pequeño incremento Que ya me lo estará diciendo allá por parte de Tesorería De cuánto vamos a incrementar a cada uno de los becarios Y cuántos más vamos a aceptar Ya no se va a dar la despensa como comúnmente se daba Ahora se va a dar todo el monto en dinero ¿Por qué razón? Porque luego había mucha gente que no quería Que no quería avena o que no quería soya O que no quería algún otro producto Por favor, asistan, sean puntuales a este tipo de trámites Y que traigan su constancia a los que van a renovar Con su boleta de calificaciones Porque es muy importante que se mantenga el promedio Seguir la normativa de 8.5 hacia arriba Arturos Ferretería Conversión de 3.332.074.3 pesos Los cuales fueron obtenidos del programa Fortalece En esta obra se colocaron 2.148.50 metros cuadrados de losa de concreto hidráulico 577.66 metros lineales de agua potable de 3 pulgadas 298.26 metros lineales de tubería de drenaje de 18 pulgadas Y 632.26 metros cuadrados de banquetas El tramo de la calle Amado Nervo Que se reconstruyó Se localiza entre las calles Vicente Guerrero Y 16 de septiembre Con esta rehabilitación Un total aproximado de 43 familias Se verán beneficiadas de manera directa E indirectamente 4.000 yurecuarenses La calle Amado Nervo Era una de las vías de comunicación De la zona centro más dañadas Por lo que su repavimentación Y rehabilitación Era una petición constante de los vecinos Así como de la ciudadanía en general Que transitaba día a día por ese lugar Al finalizar el corte del listón Los vecinos de la calle Amado Nervo Agradecieron al presidente municipal por la obra Ya que tenían muchos años Pidiendo que se rehabilitara la misma Y mostrándose complacidos Por el resultado final de esta calle Gracias al esfuerzo del licenciado Marco Antonio González Presidente municipal de Yurecuaro Esta administración se encuentra trabajando Para mejorar la calidad urbana De dicha ciudad Con obras de gran impacto Que beneficiarán a todos los yurecuarenses For la piedad Trae para ti Las noticias del estado A no bajar la guardia Y mantener el ritmo de trabajo Con la participación ciudadana Para alcanzar la transformación de Euroapan A esto conminó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo A los integrantes del Consejo Ciudadano Para el Desarrollo Integral del Municipio Esto al encabezar El día de hoy miércoles La tercera sesión Que se enfocó específicamente Para abordar temas del eje social Durante la elaboración del análisis En el ámbito educativo De salud Vivienda Deportivo Cultural Así como la atención Al sector indígena Y a los jóvenes uruapenses Reconocieron la necesidad De fortalecer la infraestructura Y ampliar la cobertura De todos los programas sociales El mandatario estatal Reconoció Que existen rezagos históricos Que de acuerdo a las posibilidades financieras Irán resolviendo Por lo que exhortó A los integrantes del Consejo A mantener una visión constructiva Y hacer objetivos En la elaboración de análisis Y diagnóstico de necesidades Con la aportación De todos los sectores Ciudadanía y gobierno Si nosotros Si son 500 A mí me faltan todavía 5 años Cuatro y cacho En total 628 Ambos De todos los municipios Y de todos los niveles Si nosotros Programamos 120 por año 150 Por año Cuando yo termine Todas las escuelas Yohuapa Estarán Arregladas Significadas Están con internet Esa meta la podemos cumplir Y Incluso por tramos Ir haciendo los compromisos Lo que dijimos la otra vez aquí Para hacer el análisis completo Desde las familias De los niños Los niños ¿Verdad? ¿Verdad? Condiciones Hasta el análisis puntual Por escuela De la planta laboral Administrativa Docente ¿Cómo está la cosa? Y que nos pongamos Como meta Que en los cuatro años Por venir El sistema educativo En Uruguay Lo tengamos A la perfección For la piedad Trae para ti Las noticias del estado Videanoticias Informó Alcancer ¿Qué? Tcha? ¿Qué? ¿Qué es la superficie? ¡Gracias!